Como pueden ver por el intro, hoy son 24 horas con Esme La Chapina Eran casi las 3 de la mañana y no podía dormir de emoción Así que le mandé mensaje para ver si ya venía o si ya iba a salir La estaba molestando un poco, pero me estaba asegurando 24 horas después Y ya estamos aquí con Esme La Chapina A huevos papá, a grabar se ha dicho 24 horas Ahorita vamos a venir madre, vamos a ir allá con Esme a enseñarles Río Dulce Ahorita venimos Está bueno, ojalá no nos lo vaya a comer un tiburón Ojalá no funcione la maldición en vosotros No, porque las maldiciones no funcionan, se le van a los que le llaman a uno la maldición Si te echa una maldición no te la recibes tú, sino que el que te la manda, ese es el que a él le cae Pero a estos cargan la maldición con Edu, graban Ahí está la maldición ¡Suscríbete! 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 Ya te tomaste fotos ¿Lucho vas a querer algo tú? Si ¿Qué? ¿Mango verde? No, mango verde no, esto No, porque te vas a emielar todo Te vas a emielar, no quiero que te... Te vas a emielar... Ay ¿Qué hay? Es que va a salir todo sucio ¿Qué quiere esto, mami? Pisa todo esto No, porque te vas a mielar 12 segundos después La mamá tuvo que comprarlo Esta vez, atrás de cera, la Esma Haciendo mamá luchona Íbamos para arriba al puente Tomaron las fotos y está lloviendo No, no, creo que esto es Dios Que quiere que la Esma no se tome la foto Ay, no, callate, de veras De veras Ya andamos aquí arriba al puente Miren que hermoso Que anda la Esma, supuestamente hoy se va a caer el puente Ay, no, hoy sí se va a caer Que la mara Vamos a hacer entrevistas a Esme Chino, usted qué opina Chino, la verdura ha subido depresistivamente Si le haces chino, míralo Chino, a usted le gusta Qué grande de verdura le gusta más ¿Qué chile o la verdad? Chino, no se me chile Aquí estamos con el ¡Centenario! Así que comprando la verdurita Que vamos a ir a cocinar ahorita Ya sé, ya tengo un video Ahí está En chile de mi mamá ¡Cami! Ahí hay chile Unos momentos después Chino, ay, chino, mirá como mirá todo engastado Con playera Chino, mi amor Y si te doy un besito de mi chiquito Chino, me gusta chile, mi amor Chino, me gusta rico Chino, me gusta rico No sé si veas, chino Chino, qué cosa ¿Usted qué opina Que chile? Esta es mi culera Si nos vamos, ya todos listos ¿Nos vamos? Simón, ya nos vamos Si, simón Vamos a ver con el chino Al simón, eso con el chino Lo bueno es que se quitó el agua Voy a cocinar Sigue las 24 horas Esperate, me voy a despedir el chino, mi amor Vamos, dale, pero ahí está ¿Dónde está? Al otra vez que le digo chino, mi amor Dios chino, mi amor Dios chino, mi amor Una foto con el chino, eh Una foto Y ya Pues ya vamos Un par de lentes, vos mira Yo le dije a mi seguidora, que miren que bonitos sus lentes Tengan, es mucho, pero es con mucho cariño Este tan linda, vos tan hermoso, lo voy a estudiar bastante Cinco minutos después Ahí está Pachugan Narco Y la multa de metra que tuve en San Mar Y todos vamos a comprar el estreno Y nos vamos Me gusta, o sea, ¿verdad? Ya llegamos A cocinar, porque vamos a ver si Dios me puede cocinar Yo solo vine a comprar ropa, o sea, la paca, huevo, ¿verdad? Cinco minutos después Hoy te vamos a cocinar Ya estamos aquí Lavando las chivas Vamos a ver que tal cocina la Esme 24 horas 24 horas con la Esme La mamona no vale Ya tenemos ya el agua Vamos a poner el brócoli Ahí está Esme cocinando Miren que de huevo cocina de teléfono Ella virtualmente está picando la verdura Ella tiene un app donde cocina No, vamos a poner el cocinio Con la cámara ya decidió Cocinar, como sea, físicamente, vamos Lo grabaste, Eduardo Sí, esto ¿Te seguí cocinándome? Pues sí, ya mero, ya mero Ya falta poco Bueno, y ahí está Ya terminé de comer Ya comimos Me empecé a sentir un poco mal Así que no pude grabar Pero ya comimos Unos momentos después Y ya ahorita vamos a seguir A que es, me tire unos flows Hasta yo voy a tirar flows del karaoke Vamos a hacer que cante Coqui, es una delicente Javi, Javi cante una de Gloria Trevi Es karaoke, se vale cantar la que sea Javi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias mi gente y gracias por estar aquí las 24 horas. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Yo soy Polo Flama. Ella se es Melachepina y eso fue todo. Aditi.